Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día que estoy contigo aunque estés lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan soledad del gran amor que aún me tengo no es por allá Tienes lo bendito, quiero que seas feliz aunque no seas contigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día que estoy contigo aunque estés lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan soledad del gran amor que aún te tengo puedes jurar que alguien te quiere lo bendito Quiero que seas feliz aunque no sea contigo como es San Sindorio ¡No!